¡Ole! Tengo que llegar a este día Me quedo sin tu sonrisa Tus besos con prisa De cada mañana Y recordaré Mientras viva Cómo se quedaba Colón Si tú fuiste mi locura Yo fui sin Buscando tu primer amor No recordaré Aquí yo pasé un agarrado De la mano Junto por el parque Por la playa Como dos enamorados Hoy veo en tu cara Y en la mía Todo el tiempo que ha pasado ¡Oh! He sentido el celo Y con el miedo Me calaba hasta los huesos Cuando supe que otro hombre Era el dueño de tus besos Y aunque te mal no me deja Con el corazón partido Aunque no lo quise ver Hace tiempo que sé Que te he perdido El que ha tenido la suerte Para que le entregas tu amor Ojalá llegue a quererte Solo la mitad que yo Y que se merezca tu amor Y que se merezca tu amor cada día Que por Dios te cuide Que yo solo quiero Verte feliz vida mía Agárrame del brazo Mi niña chiquitita Y un beso a tu padre Que nadie en el mundo No me ama Con mi niña chiquitita Gracias.